Bueno, antes de nada agradeceros que hayáis venido aquí. Es un placer estar con todos vosotros y por supuesto estoy absolutamente sorprendido de la cantidad de gente que me estoy encontrando. Porque, bueno, es un congreso de historia. Hay gente que habla de historia, otros de política y otros hablamos de conspiración. Pues resulta que ha generado un interés la teoría de la conspiración. Que incluso a mí me ha sorprendido. Tal vez es porque muchas de las personas que estáis aquí, como el que está hablando en este momento, se están dando cuenta de que las cosas, de que las cosas... ¿Me veis más alto ahora? ¿Mejor? Tal vez las personas se estén dando cuenta de que las cosas no son como nos las están contando. Y la verdad es que tenemos muchas razones para poder dudar de ellos. Y lo gracioso es que ellos dudan constantemente de nosotros e intentan controlarnos. Con lo cual estamos, digamos, en una posición lo suficientemente adecuada como para que nosotros no solo dudemos de ellos, sino que lo tengamos que hacer casi de manera continuada. El hombre nunca pisó la luna. Supongo que, por las caras que estoy viendo aquí, habrá muchos de vosotros que nacisteis cuando el hombre, presuntamente, llegó a la luna, estabais entre nosotros, que ocurrió en 1969. En 1969, o antes de 1969, un presidente norteamericano, concretamente John Fitzgerald Kennedy, y esto fue en el año 1962, el 12 de diciembre, se propuso una gran hazaña. En realidad, la mayor de todas las hazañas. Este señor, John Fitzgerald Kennedy, dijo, Nosotros elegimos ir a la luna, no porque fuera fácil, sino porque es difícil. Eso es lo que dijo. Concretamente, en la Rice University, donde se encontraba, y en el momento más álgido y peligroso de la Guerra Fría. De hecho, entre Nikita Khrushchev, por entonces secretario general de la antigua Unión Soviética, y este señor, pues había una tensión constante. Pero, hay una cosa muy interesante, y es que Kennedy, se propuso una meta. Concretamente, que antes de que finalizase el año 1900, lo mejor será que lo agarre, porque creo que hay problemas de... Antes de que finalizase el año 1969, había que conseguir ese objetivo. Para ello era importantísimo. Esto que estáis viendo aquí, es el famoso Saturno V, ese inmenso cohete con el cual se pretendía llegar a la luna. Ocurre una cosa muy extraña. Estas son las hazañas de la antigua Unión Soviética. Las reflejaba en muchos de sus pósteres. La verdad es que tenía razones para hacerlo, porque la Unión Soviética estaba dando a los Estados Unidos en todos los frentes. La Unión Soviética consiguió todas las metas que nunca pudo soñar que Estados Unidos hacerlo antes. Por ejemplo, el primer misil balístico intercontinental, los famosos ICBM, fue hecho el 21 de agosto de 1957 por la Unión Soviética. Los norteamericanos lo único que tenían eran las V2 que habían capturado a los alemanes. El 4 de octubre de 1957, la URSS pone en órbita ya el primer satélite. Otro logro. El 3 de noviembre de 1957, la URSS lanza el Sputnik 2. Con la perra laica, todos lo sonarán. Otro logro. El primer animal en el espacio. El 14 de septiembre de 1959, el primer cohete y sonda a la Luna. Evidentemente no había ningún... Nadie, nada vivo dentro de aquel cohete. El 7 de octubre de 1959, consiguen la primera fotografía de la cara oculta de la Luna. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, a bordo del famoso Vostok 1, realiza el primer vuelo espacial tripulado. Los norteamericanos estaban que se subían por las paredes. Ya no sabían qué hacer para poder alcanzar los logros que había conseguido esta gente. La verdad es que lo habían dado todo. El 16 de junio de 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereskova realiza el primer viaje al espacio. Ellos habían llevado a las mujeres al espacio. El 18 de marzo de 1965, el cosmonauto ruso Alexei Leonov realiza el primer paseo espacial tras viajar en la cápsula Vostok 2. Sale al espacio con un cordón ubilical y aquello era una cosa sin precedentes. Estaba un cohete a baja órbita, no estaba demasiado alto, pero efectivamente lo hace. Y el 1 de marzo de 1966, tres años antes de que Estados Unidos supuestamente llegase a la Luna y consiguiese llevar a seres humanos allí, la URSS consigue alcanzar Venus con la sonda venera. O sea, los logros del antiguo Unión Soviética eran alucinantes. Lo habían conseguido absolutamente todo. Evidentemente, los norteamericanos estaban muy preocupados. Deciden invertir ni más ni menos que 110.000 millones de dólares en un proyecto de nueve años para intentar poner al hombre en la Luna. Estaban absolutamente desesperados porque todas las pruebas que tenían por delante se habían quedado por detrás de la antigua Unión Soviética. Pero, en el año 1969, misteriosamente, Estados Unidos se pone a la cabeza. Consigue el mayor de los éxitos jamás vistos o logrados por el ser humano. Y es colocar a tres astronautas, concretamente a dos, en la superficie de la Luna. Esto es muy extraño porque os he estado relatando todos los éxitos de la antigua Unión Soviética y, de repente, pues llega a Estados Unidos y se pone por delante en todo. Esto es algo así y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Es como si cualquiera de vosotros compitiese contra Usain Bolt, el campeón del mundo de los 100 metros lisos, compitieseis 30 carreras y las 30 las perdéis. Pero llega la final y vosotros le batís a Usain Bolt. Algo pasa aquí. O Usain Bolt está apostando contra él mismo y dice me voy a llevar de aquí un pico o hay una trampa. Ocurre algo extraño. Hay un truco. Hay algo aquí que no me encaja. Estás ganando en todo y de repente de la noche a la mañana ¡pumba! Y no solo lo consigues una vez que lo consigues siete veces. Seis veces. Las que hagan falta. Todo es muy extraño. Todo este tipo de cuestiones. La pregunta que nos hacemos es que si realmente el ser humano llegó a la Luna. Este señor que aparece aquí se llama Bill Kaysing como pone abajo evidentemente. Es un tipo bastante peculiar. Este señor trabajó en los sistemas de investigación avanzada de cohetes entre 1956 y 1963. Estuvo también asociado al famoso proyecto para la creación del cohete Saturno V que llevó con el Apolo el proyecto Apolo al ser humano a la Luna. Este señor hizo una gran investigación sobre ese cohete entre el que este se encontraba entre los que estaban desarrollando ese cohete y al final llegó a la conclusión de que el cohete que estaban desarrollando tenía unas posibilidades de 0,00 14% de posibilidades de llegar a la Luna. Uno de los que desarrolla el cohete. Mirad que fe tenía hay fotografías no la tengo no la tengo hay fotografías de de tres astronautas en el Apolo 1 en el Apolo 1 que aparecían rezando frente al módulo lunar. Juro hay una fotografía está en la Wikipedia están los tres rezando medio en serio medio en broma lo que quieras pero ellos sabían perfectamente que los sistemas de seguridad eran muy peligrosos prácticamente inexistentes se estaba haciendo todo a una gran velocidad y la seguridad de que aquello funcionase era mínima minúscula las cosas no acaban aquí porque años después aparecen dos personajes el señor que veis arriba David Persing y la señora que veis abajo Mary Bennett Persing y Bennett son profesionales en el mundo de la fotografía de toda la vida incluso pertenecen a organizaciones importantes dentro de la fotografía e incluso Persing debe ser presidente de alguna asociación fotográfica bastante importante dentro de los Estados Unidos digamos que son uno de los más grandes fotógrafos que existen en aquellas tierras estos hombres escriben un libro que tardan varios años en hacer el libro se titula Dark Moon Apolo and the Whistlebottle Bowers Bowers perdón que en el que muestran después de analizar miles de documentos y fotografías que la misión Apolo fue un fraude y cuando digo un fraude es que ellos llegan a la conclusión de que fue grabada en un estudio en un plato no se pudo hacer aquella misión y las fotografías y los documentos que mostraron estos dos señores en ese libro en ese grueso libro carísimo por cierto y difícil de conseguir a fecha de hoy estoy intentando conseguir un original pues en ese grueso libro muestran pruebas claras y evidentes muestran si muestran pruebas claras y evidentes de que no se pudo llegar a la luna y de lo que allí había era un montaje fotográfico el Apolo 11 nunca llegó a la luna todo fue una grabación en un plato vamos a empezar a mostraros una batería de pruebas lo suficientemente eficientes unas científicas y otras circunstanciales que van a demostrar que efectivamente nunca llegamos a la luna vamos a ello vamos para adelante bien un momento aquí está los astronautas que viajaron en el Apolo 11 Apolo 12 Apolo 13 que no llegó a la luna 14 etc llevaban una cámara una cámara fotográfica y de filmación que estáis viendo aquí esta la Hasselblad es una compañía bastante eficiente que se dedicaba a hacer cámaras resistentes en condiciones muy complicadas por supuesto no solo era importante que la cámara fuera resistente sino que la película fue hecha por Kodak el carrete también lo fuera eso era fundamental pero hay una cosa muy curiosa esa película ese carrete que estáis viendo aquí tuvo que soportar temperaturas al sol ni más ni menos de 93 grados y a la sombra de menos 118 ya me contaréis como que celuloide utilizó Kodak para que aguantase 200 grados de variación de temperatura y diréis bueno pues es que investigaron mucho se pusieron ahí todos los de Kodak y decidieron hacer una fantástica un fantástico celuloide pues debía ser muy bueno porque Kodak nunca llegó a comercializar este tipo de celuloide nunca lo llegó a comercializar en condiciones extremas tenían que solicitar o utilizaban otro tipo de celuloides solamente fue creado para esa misión y ellos jamás lo volvieron a reutilizar la pregunta es quizás ese carrete de fotos nunca podía haber grabado en aquellas condiciones y como no podía haberlo hecho no podían comercializar un producto incapaz de hacer una proeza que jamás sucedió tal vez esa sea la respuesta porque es que la propia cámara Hasselbaum tenía que soportar por supuesto los rayos cósmicos y tenía que soportar también esas temperaturas ya me diréis entre otras cosas cómo es posible que esa cámara que estáis viendo ahí pudiera grabar con esas características tan extremas en las que se encontraban pero la historia no acaba aquí esto parece ser mucho más complejo porque esta maravillosa cámara estaba grabando no solo en unas condiciones imposibles sino que estaba grabando cosas imposibles y me explico esa cámara cuando fotografiaba digamos que colocaba unas crucetas o marcas con las cuales se podía digamos que ubicar la referencia de esas fotografías lo curioso es que esas crucetas siempre aparecen por delante de la fotografía porque es importante tenerlas para poder colocar el resto de las fotografías cuando hacen los mosaicos y hacerlo de manera adecuada ya me diréis cómo es posible que algunas de las crucetas aparezcan detrás de los objetos cómo es posible esto cómo es posible que aparezca detrás del rover una cruceta o detrás del astronauta una cruceta la mitad por delante de la bandera y la otra mitad pues se puede ver que está por detrás del astronauta o en este caso lo mismo hay más fotografías de este tipo no contentos con eso no contentos con eso resulta que hay algún problema con este micro hay otro problema también adicional si nosotros vamos a la luna estamos en la tierra o estamos en cualquier sitio y está dando el sol de pleno nuestra sombra con respecto a la sombra de cualquier otro objeto es paralela la sombra del sol no hace que una vaya en una dirección y otra vaya en otra que sean que sean divergentes o que sean convergentes y sin embargo se puede ver que en algunas de las fotografías las sombras son divergentes observadlo aquí tanto en esa como en esa como en esa en esa son divergentes y en esta convergentes cuando ocurre esto solamente ocurre cuando se está haciendo en el interior de un plato o estudio de grabación porque los focos están lo suficientemente cerca como para que esas sombras creen un ángulo de separación que no puede crear evidentemente el sol pero vamos a continuar esto serían pruebas circunstanciales supongo que si se las presentamos a la NASA dirían pues es porque no sé esto no fue así que fue de otra manera etcétera cuando los astronautas están a contraluz no sé si me oís bien o hay dificultades cuando los astronautas están a contraluz en la luna la reflectividad es solo del 7% la reflectividad es solo del 7% que ocurre que siempre que se fotografían las sombras las sombras son negras como el carbón negras absolutamente no es como la tierra que existe una sombra una penumbra hay una especie de zona gris en la luna no porque la dispersión atmosférica no existe sencillamente porque no hay atmósfera y lo que ocurre es que en estas fotografías tomadas a contraluz se puede leer en una de ellas incluso United States o sea solo le faltan las luces de neón ya me diréis incluso con nuestras cámaras actuales incluso con nuestras cámaras actuales si intentáis tirar una fotografía con ese contraluz no sale y os digo que la cámara Hasselblad no llevaba flash estas fotos son tiradas directamente a contraluz esa fotografía del astronauta también está a contraluz y se le puede ver perfectamente se le ve perfectamente los colores de la bandera o cuando el astronauta está bajando aquí en la escalinata en una zona de sombra se le ve claramente la bandera los colores del traje etcétera esto solo puede producirse en un estudio de grabación en un plató no puede producirse en condiciones normales en la luna pero vamos a continuar porque la historia no acaba aquí hay otro dato también importante si tú tienes un hermano si tú tienes un hermano un amigo un compañero o lo que sea que es igual de alto que tú y te pones al sol en una posición o en una superficie plana las sombras serán de la misma longitud pues ya me explicaréis como es posible que existan fotografías en las cuales la sombra de un astronauta es mucho más larga que la del otro astronauta solo se puede producir ese efecto cuando se está grabando en un plato de cine no se puede producir de otra manera pero la historia no acaba aquí la famosa cámara esta maravillosa cámara imposible que hacía cosas imposibles tenía que cambiar el objetivo porque las fotografías las hacían a distintas distancias utilizando estos pedazos de guantorros y es que es la palabra son los guantorros vamos con esto pues no sé poco más o menos que coger una llave inglesa y poco más pues imaginaos que ellos tenían que cambiar ellos ellos tenían que cambiar el objetivo poner otro regularlo con esos guantes que parecen sacados de una central térmica pues lo hacían ya me diréis como vamos un poquito más allá os voy a mostrar otra fotografía esta fotografía es peculiar porque parece que los astronautas cuando estaban en la luna iban a cámara lenta no os acordáis que se movían en cámara lenta despacio daban saltitos y parecía que levitaban iban como a cámara lenta ¿no? les dijeron no corráis no corráis que hay tiempo me decían eso nosotros tranquilos no os pongáis nerviosos pues no no era por eso era por otra cosa que se descubrió posteriormente y que forma parte del gran fraude que fue el viaje o el presunto viaje del hombre a la luna luego os lo voy a explicar ¿por qué se movían así? tan despacito vamos a continuar el módulo lunar este es el famoso Eagle el módulo lunar lleva en la parte inferior un reactor lleva en la parte inferior un reactor ese reactor tiene un empuje ese reactor tiene un empuje de 4.500 kilogramos y genera una temperatura de 2.760 grados centígrados os diré que por ejemplo en el monte Edna es que no hay forma con esto esperad un momento voy a intentar quitarme esto me vais a disculpar ¿eh? sí mejor aquí aquí es cuando la manda bueno os estaba comentando este módulo el Eagle famoso con el que llegan que parece sacado de la serie La Barraca de Blasco Ibañez de otra manera este fantástico módulo tiene la parte inferior un reactor que supuestamente tiene un empuje de 4.500 kilogramos que generaba una temperatura de 2.760 grados centígrados casi nada el monte Edna carboniza sus piedras y rocas a mil grados pues si observáis debajo del reactor que tuvo que ser encendido para que el módulo se posase anda buscadme algo carbonizado lo que pasa que se los olvidó encender y dijeron ¡ah! hemos aterrizado y se nos ha olvidado encender tenían que haber encendido y está impoluto pero no solo está impoluto y no tiene tampoco quemaduras sino que imaginaos imaginaos ese reactor cuando se encendió el polvo que tuvo que levantar esta es una de las patas del del de liga está impoluta no tiene nada de polvo ¿qué pasa? que cuando bajaron los astronautas lo primero que hicieron es pasarle el paño a las patas que van a salir en la televisión eso es absurdo como veis están limpias hay más fotografías no penséis que he cogido la limpia que están todas igual están las tres igual no seáis mal pensados otra cuestión adicional un gran paso para el hombre y un pequeño o un gran paso un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad y esta es una de las huellas no es la famosa huella de Yuri Gagarin de Neil Armstrong perdón no es la famosa huella de Neil Armstrong es otra de las huellas le dijeron vuelve a pisar y tira la foto que no ha quedado muy bien y es verdad esto fue así le dijeron volver a pisar y tirarse una foto al pie esto es imposible esa foto es imposible la humedad ambiental en la luna es del 0% solamente se pueden dejar huellas en un terreno polvoriento cuando existe humedad donde se compacta la forma de las huellas de los zapatos como de vosotros habéis ido por una playa seca y cuando pisáis dejáis un agujero y cuando vais por esa playa y os acercáis a la zona húmeda dejáis la huella nítida ¿no es cierto? ¿qué diferencia hay? la humedad compacta así en la luna no hay humedad ya me diréis como demonios se compactan o es que no fue en la luna o fue en otro sitio donde este señor estuvo pisando pues esta fotografía es imposible por eso esta y otras por supuesto porque no solo dejó fotografías los astros o sea huellas los astronautas sino que el famoso rover este es el rover que les hicieron una especie de car para moverse por la luna este es el rover que podemos ver aquí y que también dejaba huellas le veis aquí una huella a los que están en este lado se la voy a apuntar con el dedo veis aquí pues no sé alguna de las huellas que deja el rover ¿eh? pero esta fotografía es peculiar porque el rover no deja huellas en esta zona ¿cómo demonios ha llegado ahí? ¿cómo lo han puesto ahí? lo han tirado los astronautas y ha caído ahí dejarlo ahí no lo mováis esto es absurdo no hay huellas y algunos diréis no es que el rover va en esta dirección y no ha llegado de eso nada la dirección de marcha de este rover es hacia allá y si es hacia allá aquí debería haber dejado una nítida huella como la dejan los pies de los astronautas ¿dónde están? ustedes pueden decir que esta es una fotografía casual pero es que como estas me he encontrado más de 20 en lo cual parece que este rover lo han dejado literalmente con una grúa apoyado en la superficie de este escenario lo del rover es mucho más gracioso porque es que este este aparato da mucho juego hay escenas de los astronautas grabándose cuando van en el rover el rover da unos botes tremendos unos botes espantosos los que casi los tira esta antena parabólica que lleva tiene que apuntar con una enorme precisión a la Tierra ¿lo habéis visto? vosotros os acordáis de canal satélite digital vía digital y como hiciese viento se iba la señal porque se movía un poquito vuestra antena si os acordáis pues esta antena bailaba constantemente y la emisión era fantástica año 1969 en el siglo XXI nuestras antenas son malísimas porque en cuanto hay un poquito de aire se va la señal pero esta antena es fantástica también la han debido patentar y han dicho guardarla en un cajón y no la saquéis pero vamos a continuar vamos a continuar porque existen muchas cosas y estamos mostrando pruebas circunstanciales estas fotografías son de tres distintas misiones pasa que todos aterrizan en el mismo sitio las colinas son las mismas se equivocan y dicen no, otra vez aquí no, bueno fíjate que ese sitio es en la luna y nos vamos a poner en el mismo lado todos estos son los mismos escenarios te han pasado un rastrillo a aquel para que quede más lindo no lo sé es el mismo escenario es lo mismo es exactamente lo mismo vamos con otra esta fotografía muy bonita se ve la tierra de fondo con sus nubecitas se ve la superficie lunar pero donde están las estrellas a ver si no las han puesto han dicho vaya, hemos tirado la foto cuando han recogido las estrellas o sea, es que es una cosa como de risa la cámara fotográfica tenía la suficiente capacidad de haber recogido estrellas o planetas y sin embargo en ninguna fotografía que NASA muestra aparece ninguna estrella ¿por qué? porque cualquier astrónomo hubiera sabido la hora y el momento en el cual esas fotografías se hubieran efectuado y era muy difícil simular dentro de un plató el movimiento ecuatorial de las estrellas y dijeron las borramos ¿sabéis cómo funciona esto? tenemos un problema no te preocupes se borra y ya está y si preguntan pues ya se nos ocurrirá funciona así vamos a continuar esto es muy gracioso aquí estáis viendo unas cintas de grabación es una especie de vídeo VHS inmenso que utilizaba la NASA en los años 60 la NASA y estudios de grabación utilizaban este tipo de cintas de carrete de unas características similares y en concreto la única fotografía que existe sobre las originales de la luna son esas son las más gruesas esas de ahí en ese tipo de cintas en ese tipo de cintas se grababan todas las imágenes que el Apolo emitía desde la luna o el espacio y se grababan ahí codificadas iban codificadas llevaban una codificación que no era ni NTSC ni PAL era distinta propia de NASA las imágenes que todos habéis visto en televisión o en canales de Youtube de los astronautas moviéndose lentamente todas esas se grababan no cogiendo directamente la imagen de ahí o enchufándola a la NASA no lo que hacían era sobre un monitor con una ridícula resolución colocaban una cámara de televisión y grababan directamente con la cámara con lo cual las imágenes tenían un detalle espantoso porque es lo que pretendían que ese detalle no existiese pero vamos a hablar de las famosas cintas digamos que es uno de los acontecimientos si no el más importante de la historia y de repente las cintas desaparecen pero no unas pocas es que había cientos las cintas desaparecen oye ¿dónde habéis dejado las cintas del Apolo? no sé no las guardabas tú es que es para reírse pues no no las encuentran hasta que llegan unos tipos que se dedican de una manera a besar unos señores que se habían jubilado y tienen el desgraciado deporte de buscar las cintas para NASA y las encuentran vaya hombre llegaron los jubilados y nos encontraron las cintas ahora mira aquí pues efectivamente encuentran las cintas con la mala suerte de que estaban todas borradas ya ves pero no es porque se hubieran borrado solas es que NASA grabó encima otras cosas a lo que yo fue un escándalo el hecho histórico más importante y lo borráis entonces los grandes medios de comunicación le preguntan a NASA señores ¿por qué ustedes han borrado los originales que no hay más de aquella importante misión? ¿y sabéis lo que dijo NASA? que no tenía dinero para comprar más cintas es que pues casualmente se nos acabó el dinero y tuvimos que utilizar las otras vamos por favor podrán decir muchas cosas pues que ha habido un día de calor y las ha borrado no lo sé o que alguien ha pasado con un imán y las han borrado todas pero que no tenían dinero y las han utilizado para ser reutilizados que eso es absurdo y además se cargaron las de todas las misiones Apolo las misiones Mercury y las misiones Géminis se cargaron todo ¿por qué alguien haría eso? ¿por qué el disco duro del Partido Popular fue formateado 35 veces rayado con una lija desmontado y destruido con un martillo? os juro esto son palabras dichas en el juicio por parte del ingeniero técnico informático y él dijo no, no perdón yo es que recibió órdenes que lo destruyese pero es que formatearle 35 veces rayarlo desmontarlo golpearle con un martillo decía que le pegó con un martillo y luego tirarlo no chico es que eso es una ceremonia satánica con un disco duro esto es lo mismo estos también no sabemos cuántas veces lo formatearon pero dijeron que no quede ni rastro y efectivamente así lo hicieron vamos a continuar esto lo hicieron en los años 80 cuando borraron las cintas vamos a hablar de no me he anticipado vamos a seguir con con este tema vamos a hablar de un señor que se llamaba Bill Wood Bill Wood un científico altamente cualificado que trabajaba para la NASA tenía un montón de títulos tenía la habitación enmarcada de títulos este señor era un auténtico fiera matemático físico químico ingeniero en cohetería espacial ingeniero en propulsión de sistemas ingeniero en todo y le ponen y le ponen como encargado de control de las comunicaciones se acogen a uno de los más preparados y le dicen tú eres el que tienes que grabar con él y a este hombre pues no le importó y se puso a hacerlo pero el señor Bill Wood se da cuenta de una cosa muy curiosa dice anda que ya es raro que estemos grabando las imágenes a 60 fotogramas por segundo y se estén emitiendo a 30 a la mitad de velocidad ¿qué ocurre? que usted vea a los astronautas ir muy despacito muy despacito hablar muy despacito todo muy despacito lo hacía muy despacito todo lo hacía muy despacito no es porque la luna fuera muy torpe y anduviera muy despacito oye no es quieto no es quieto no es porque lo estaban grabando a una velocidad y se estaba emitiendo a otra para que les coincidiese la velocidad de grabación con los tiempos estimados de la propia misión y eso es lo que hicieron y esto lo delata el señor Bill Wood lo dice y entre otras cosas aparte de conseguir esos tiempos óptimos ellos consiguen un efecto fantástico que es la simulación de la baja gravedad que solamente se puede hacer cuando tú das un salto y parece que en vez de durar ese salto medio segundo dura un segundo y medio pues esto es lo mismo es así como lo hicieron todo estaba calculado y vamos a continuar porque vamos a pasar a las llamadas pruebas científicas estas he hablado ya en algunas ocasiones el que me lo haya escuchado seguro que me lo haya escuchado bastantes veces que es un masoquista viene aquí y me lo vuelve a escuchar y creerme que no he cambiado no me da un golpe en la puerta y he cambiado de opinión no, no, sigo manteniéndolo pero no es porque yo lo siga manteniendo es porque este señor este señor cuyo nombre es James Van Halen que tiene cara de buena persona y por cierto creo que lo era aquel se le ocurre antes de que empezaran mandar misiones al espacio tipo Mercury Gemini y Apolo se le ocurre montar en un cohete llamado Explorer 1 un contador Geiger el ingeniero dice bueno vamos a poner un contador Geiger para ver que tipo de radioactividad hay alrededor de la tierra a lo mejor no hay radioactividad y es fantástico pero cuando el contador Geiger les empieza a mandar señales y datos se da cuenta de que alrededor de la tierra existen unos cinturones como estáis viendo que tienen una radiación alucinante lo que está en azul es mortal y lo que está en rojo ni os cuento lo verde también es malo bueno se me ha olvidado mira pero bueno lo tengo en un link en el mundo desconocido este señor publica un un informe y la revista Science Fic American le publica el artículo con el informe con el informe en el cual demuestra que nada biológicamente vivo puede atravesar esos cinturones lo freiría literalmente lo mataría sería como que te metieras en un reactor nuclear abierto o te acercaras a un reactor nuclear abierto en la zona roja es imposible te frío literalmente las bandas están a unos 1.600 kilómetros de altitud comienzan a unos 1.600 kilómetros de altitud aproximadamente la estación espacial internacional la que nosotros vemos y estas grabaciones tan fantásticas que nos está mostrando está aproximadamente a unos 400 kilómetros de altura con lo cual nos damos cuenta que está a 1.200 kilómetros de el comienzo de estas bandas a 1.200 kilómetros está de el comienzo de estas os lo voy a poner aquí para los de este lado está muy lejos la ISS está muy cerca de la tierra estaría por aquí que no se acerca aquí ni de coña con perdón no se acerca y aquí ni te cuento bueno en el año 1997 cuando el transbordador espacial concretamente el Atlantis decide batir un récord de altitud para colocar un satélite en alta órbita se sitúa a 611 kilómetros del comienzo del comienzo de las bandas menos peligrosas y los astronautas de aquella misión se empiezan a sentir mal tienen náuseas mareos ellos decían que cuando cerraban los ojos veían como estrellas como chispas que cruzaban con los ojos cerrados veían como chispas la radiación estando a 600 kilómetros del comienzo de las bandas ya les estaba afectando bueno pues ahora me vais a explicar como puede estar 40 horas seguidas con el famoso las famosas misiones Apolo 40 horas por misión dentro de esas bandas atravesándolas enteras y con una protección de aluminio de unos pocos milímetros y sin problema hay imágenes que les veis a los astronautas fantásticos de salud no notaron nada ya me podéis explicar como atravesaron esas bandas ¿sabéis que hace falta para poder atravesar esas bandas con seguridad dentro de una nave? un metro y medio de plomo porque el plomo debido a su densidad y sus características especiales frena la radiación un metro y medio de plomo nunca hubieran podido despegar las bandas de Van Halen como ya he dicho antes están divididas en tres grupos ahora recientemente han encontrado otras que parecen que son estacionales o sea en vez de tres hay cuatro todavía me lo pones peor las bandas centrales son las peores de todas las que veis ahí las grandes son literalmente infranqueadas eso no se puede atravesar la radiación como ya he dicho antes sería similar a la exposición directa a la boca de un reactor abierto reactor nuclear pues ya les digo a mi que me expliquen como pudieron permanecer veinte horas a la ida veinte horas a la vuelta todas las misiones Apolo no lo sé pero vamos a continuar vamos a continuar hay un vamos a pasar a la siguiente imagen este joven muchacho que veis allí es uno de los últimos ingenieros que ha adquirido NASA 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 se llama Kelly Smith Kelly Smith en el 2014 Kelly Smith hace unas declaraciones en un vídeo de NASA NASA tiene su canal de Youtube como yo tengo el mío y muchos de vosotros tendréis el vuestro bueno pues NASA cuelga un vídeo en el cual sale este señor diciendo lo siguiente este señor el Orión es el que va a sustituir el proyecto Orión es el que va a sustituir a los transbordadores que ya los han retirado ya son viejos obsoletos y han decidido cambiarlos por la tecnología Orión y Kelly Smith hace unas declaraciones en ese vídeo que dice textualmente lo siguiente los cinturones de Van Halen tienen una peligrosa radiación y la NASA debe resolver primero este reto antes de enviar personas a esa región del espacio yo creo que luego le cogió la NASA y le dijo ven aquí muchacho aquí tú tú lo dijo está ¿eh? lo podéis ver él dice que no se puede atravesar y además fijaos que curioso este que veis arriba para los que estáis en este lado este módulo que veis arriba es el Orión el que va a sustituir a los transbordadores y el de abajo es el del Apolo 11 pues anda que sí que ha avanzado la técnica yo perdona la primera vez que vi el módulo cuando hablaron del proyecto Orión no había imágenes sobre ello diría wow están preparando una nave impresionante y cuando veo que están utilizando la misma tecnología que utilizaban los Apolo yo creo chico pues anda que sí que han avanzado vamos a continuar pero además si hago mucha demagogia es que me puede es que me puede no lo puedo evitar bueno pues eso dice eso dice el proyecto Orión concretamente el profesor Van Halen en aquel artículo que se publica en la Science en la Science afroamericana dice lo siguiente nuestras mediciones muestran que el nivel de radiación máximo es de 10 y 100 Röntgen lo REN los famosos REN es una medición de radiación por hora un ser humano expuesto durante dos días incluso a 10 REN o sea una décima parte de lo que estuvieron expuestos solo tendría un 50% de posibilidades de sobrevivir los cinturones de radiación evidentemente presentan un obstáculo para el vuelo espacial más allá de la órbita terrestre esto se dice antes de que se envíen las misiones a Apolo por el que descubre todo aquello con lo cual eran sabedores de que no se pueden cruzar yo no se como vamos de tiempo bueno quiero hablaros como homenaje de este señor esto no me lo habréis oído nunca este señor solo hay esta triste fotografía de este señor Thomas Ronald Bayron este señor fue un inspector de control de calidad y seguridad para la aviación norteamericana el NAA era y trabajó para el principal contratista para construir el módulo Apolo Comando en el año 1967 este señor este hombre cuando revisa las normativas de seguridad y ve aquel módulo la casa la cabaña esta de este hombre se echa las manos a la cabeza pero donde van a enviar ustedes esto y escribe un informe de 500 hojas con los fallos de seguridad que había detectado pero claro como es muy grueso le llaman a una comisión NASA le llama y dice oye Thomas ven aquí cuéntanos que has descubierto y dice no voy a llevar el informe y hago un resumen de 53 hojas en el cual pues en la comisión se lo explico este hombre se va a NASA y ahí en Houston les dicen pues mira que esto 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 no huelan y huelan mejor los diseños de Da Vinci que esto no llega allí claro NASA se echa las manos a la cabeza pero ocurre una cosa interesante y desgraciada para él cuando vuelve aquel día iba en su coche y al cruzar por un paso a nivel el tren lo barre y lo destruye y lo mata y desaparece el informe a él su mujer y su hija todos muertos el informe de 500 hojas jamás ve la luz y del de 53 hojas yo estoy por verlo existe pero nadie sabe donde anda Thomas Ronald Baylor muchos de vosotros me preguntaréis es un pequeño homenaje a esta gente desconocida del que nunca se sabrá y aquellos formaron parte de aquel problema yo no estoy diciendo que NASA le haya matado me habéis oído decirlo pero bueno que cada uno no lo he dicho como voy a decir eso es absurdo el señor pues se pone a cruzar era inspector de seguridad y se pone a cruzar un paso a nivel es que eres bombero y te pones a echarte gasolina encima pues no pues este señor hizo eso bueno Stanley Kubrick dicen que fue la única persona capaz de producir y dirigir así como filmar la llegada del hombre a la luna el caso es que hay vídeos muy antiguos de Stanley Kubrick en el cual Stanley Kubrick medio en serio medio en broma dice sí, sí fui yo y en otros en los cuales dice no, no no fui yo pero hay un dato curioso Stanley Kubrick era piloto y viajaba en su avión entre Estados Unidos e Inglaterra habitualmente él cogía su avión y viajaba pero a raíz de que el hombre llega a la luna ya no vuelve a coger su avión y decide hacer el viaje a Estados Unidos e Inglaterra en barco siempre ya lo sabría o es que de repente dice joder he cogido una fobia a volar ya no vuelvo a coger un avión me voy en barco y no me pongo a remar de milagro es que es absurdo por algo lo haría causa efecto o todas estas cosas que hemos estado con tantos forman parte de la imaginación yo creo que no vemos pruebas de un tipo pruebas de otro de todo tipo en el que parece demostrar y cada vez que salen pruebas nuevas esto es otra recubre y cada vez que salen pruebas nuevas apuntalan más la idea de que no llegamos a la luna no tengo la foto pero es que los chinos han llegado hace dos años con la Chang E3 y cuando ellos fotografían la luna la luna es de color pardo y marrón pero cuando veis las fotos del apolo la luna parece que la han hecho con yeso a ver si se equivocaron los chinos y dijeron en vez de la luna la hemos enviado a otro sitio mira hombre exacto a Cuenca la hemos enviado allí y no nos hemos dado la cuenta es absurdo es que es absurdo que además es que se vea la circunstancia que la Chang E aterriza en una zona muy cercana a una de las misiones es Apolo lo que pasa que cambió la luna de color de los años 60 al 2013 no tiene sentido de alguna manera trato de decir que nada es lo que parece que muchas de las grandes mentiras que nos han contado son asimiladas por las sociedades sencillamente por el origen o la fuente que nos las cuenta cuanto más importante es aquella persona organización que te cuenta una mentira más cala dentro de ti y más difícil es desmontarla al final me voy a la famosa frase de Mark Twain que dice que es mucho más fácil que a usted le engañen que convencerle a usted de que lo han engañado y la verdad es que a nadie nos gusta que nos digan no, perdón estás equivocado a nadie nos gusta incluido en el lote pero estas cosas son así quizás no solo nada es lo que parezca sino que si esto es así haya muchas más cosas en la investigación del espacio que no sean ni de cerca lo que realmente existe y bueno espero que os haya gustado y que quizás con este enfoque hayáis entendido de por qué cuando decimos a algunas personas que no hemos llegado a la luna no lo decimos porque nos apetece sino porque hay algunas pruebas que hacen indicar que efectivamente no llegamos muchas gracias gracias bueno gracias amigo Camacho gracias gracias ¡Gracias!